Ok. Según eso, parece que ya estamos a buen volumen. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Creativos Radio. Soy Alejandro Chávez. Aquí un poquito de intruso en el segmento de mundos alternos, donde normalmente Rodrigo García hace sus buenos relatos, ¿sí? Aquí en mundos alternos, pero pues hoy decidimos hacer algo diferente. Yo soy Alejandro Chávez, creo que ya lo dije, ¿verdad? Por aquí anda Rodrigo. Ahorita se nos va a incorporar a la charla y vamos a charlar en vivo sobre una persona que se llama Samuel Moya. Tal vez algunos lo conozcan. Él es autor de libros. Vamos a platicar de sus libros y vamos a platicar un poquito de, bueno, pues qué es Samuel Moya y por qué es interesante hablar de él. Vamos a ver si por aquí ya llegó este Rodrigo García. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Por ahí andas? Hola, buenas noches. Caustán. Muy bien. Y aquí estamos. Qué bueno. Pues bien, miren, voy a empezar yo un poquito porque primero yo conocí a Samuel Moya y luego ya fuimos entre los dos. Y bueno, y después vamos a ligarlo un poquito con la parte, digamos, alternativa o misterios. Les comento que, bueno, pues en lo personal a mí me gustan los temas de culturas prehispánicas y todo lo que sucede antes de que vengan los españoles me parece más interesante con lo que pasó después. Tal vez por lo oculto, por lo difícil que es conseguir información, etcétera. Bueno, resulta que para los que viven por aquí en la mancha urbana, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara, donde hay varios municipios ya juntos, uno de esos municipios es Tlajomulco. En Tlajomulco hay un, no sé si decirle pueblo está bien. Si ves que digo alguna barbaridad, ahí me corriges, Rodrigo. Pero digamos, el pueblo de San Agustín, ¿sí? A veces es más conocida Santanita, como que tiene más fama entre la gente. Pero yendo, agarrando a López Mateos, como que vamos al sur, como si fueran a México o a, no sé, a Manzanillo. Está primero Santanita, el pueblo, y después está San Agustín. Entonces, en San Agustín hay un pueblo, un pueblo, hay una más, hay una colonia, un fraccionamiento, que se llama el Cortijo de San Agustín. Bueno, antes de que le sigan, déjame decirte que hablando de mundos alternos, eso era un pueblo. Ahora es parte de la mancha urbana. O sea, ya la alternativa hizo que todo eso creciera. Sí, ¿verdad? Pues es que ya no sé, como antes eran pueblos, ahora no sé si decir que, pues, si es una colonia, un fraccionamiento, o como antes conocíamos en Guadalajara, ¿no? Que estaba dividido en cuatro sectores. Entonces, ya no sabe uno cómo referirse a eso. Algo así. Bueno, entonces, en San Agustín hay una colonia que se llama el Cortijo de San Agustín, que es este, los que viven ahí en San Agustín creo que lo conocen más como la loma, porque así es una lomita que tienes que subir a pie o en coche para llegar ahí. Y ahí hay un acceso controlado, ¿verdad? Es este, residencial, para gente, digamos, de clase media, media alta. Y si algún día quisieras conocer una pirámide dentro de la zona urbana, puedes llegar ahí precisamente al Cortijo de San Agustín y decirles a los guardias que vas a ver la pirámide. Y entonces te dicen, ah, ok, antes nomás te decían, pásale, no sé si ahora te registren. Entonces tú entras, ya sea caminando o en coche, y después de unas dos o tres cuadras, si no me falla la memoria, ya llegaste, estacionas tu coche, tu moto, y ahí hay algo que parece parquecito y ahí hay una pirámide. Bueno. ¿A poco sí hay una pirámide, no? No es grandota, no vayan a pensar. O sea, si conocen Piotihuacán, ¿verdad? O la pirámide de allá de Iguiza, nada que ver. Acá es algo chiquito, modesto, como una casa como de dos pisos, dos pisos y medio. Ahí para que le entiendan, no sé, unos siete metros. Y listo. Entonces te bajas, ves la pirámide. Ahorita no vamos a hablar tanto de la pirámide, a menos que alguien esté por ahí, se comunique o mande algún mensaje. Eso dará para otro lado. Pero te bajas en la pirámide y resulta que hay un, como letrero, ¿no? Este, pirámide de la cultura de los indios coca. No me acuerdo exactamente de la leyenda, pero abajo dice algo así como, para mayor información, con Samuel Moya, ¿no? Anda, pues. Entonces ese fue mi primer acercamiento de que, pues, ¿quién es Samuel Moya? Lo curioso es que si tú les preguntas a los vecinos que están alrededor de la pirámide, porque hay casas a los lados. Si tú les preguntas, bueno, este, también, casi, nomás toqué en tres casas, ¿no? De esas, nada más en una me abrieron. Y en esa me dijeron que, pues, no tenía ni idea, ¿no? De quién era Samuel Moya. Ah, pues, ok. Y ahí quedó la cosa. Después de muchos meses, se me ocurre un día, este, ir a Santanita, pero ya en lugar de ir al cortijo quedarme abajo en el pueblo. Y entonces empecé a preguntar, oiga, ¿y usted sabe quién es Samuel Moya? No, pues que no, ¿y usted sabe? No. Y dije, bueno, vamos a preguntarle una figura pública, ¿no? Entonces al policía, estaba por ahí un policía municipal, le pregunté, oiga, le eché todo el rollo, ¿no?, de la pirámide. Y le dije, ¿usted no sabe quién es Samuel Moya? Y dijo, ah, ¿será el profe? Pues no sé. Dice, pues mire, si es el profe, este, vive aquí cerca. Dice, pero, no le puedo pasar su información, porque, pues, necesito autorización de él, ¿verdad? Entonces mejor usted deme sus datos, yo le hablo, este, en la semana, y usted después me llama. Ándale. Y así le hicimos. Sí, eso fue un fin de semana, y ya por allá del martes, miércoles, le hablé al policía, y, oiga, soy Alejandro, el que andaba buscando a Samuel Moya, y me dijo, ah, sí, sí, ya platiqué con el profe, y sí lo puede recibir, ¿no? Entonces, este, ahí le va su teléfono. Entonces, ya llamé por teléfono, ya me contestó primero su esposa, este, luego me pasó con él, ya me identifiqué, le dije que estaba yo interesado en estos temas, y, pues, ya me dio cita para ir otro día, ¿no? Entonces ya llegué, lo conocí, lo platicamos un buen rato, como unas 20 minutos, después de los 20 minutos se me hizo, muy interesante, que él no solo supiera de arqueología antigua, sino que tuviera libros publicados, ¿sí? Este, bueno, le hice una entrevista en su momento, que por ahí la subí a YouTube, si no me falla la memoria, está en un canal que tengo, que se llama Museos de Jalisco, que les invito a conocer, sí, meterse a YouTube, youtube.com, y en lugar de buscar ahí alguna película de moda, busquen Museos de Jalisco, ¿sí? Y ahí lo encuentran, para los que son más tecnológicos, después de que buscaron Museos de Jalisco, pues va a salir a lo mejor el museo regional, va a salir el museo de paleontología, tan, tan, tan. Entonces ustedes pueden filtrar, le pican al botón de filtro, y le dicen que quieren ver nada más canales. Con eso les quita todos los videos individuales, se quedan nada más los canales, y entonces sí, el de arriba, el primero es el bueno. Tiene un logotipo amarillo con negro, y pues por ahí van a encontrar la entrevista que le hice. Bueno, ahí quedó la cosa, resulta que Rodrigo y yo somos amigos de hace muchos años, y después le comenté algún día, supongo yo, de Samuel Moya, de momento ahí quedó la cosa, después en otra salida que tuve que dar por cuestiones de trabajo, conocí Navajas Jalisco, esa también es una aventura para otro día, pero bueno, en Navajas Jalisco tuve la fortuna de ir a ver un asentamiento de la cultura de Huachimontones, y también le platiqué a Rodrigo, y pues él me insistió varias veces de, oye, cuando vuelvas me avisas y vamos, y bueno, ese cuando vuelvas por fin se dio, este, hace unas semanas, dos, tres semanas, nos dimos una vuelta, le dije, ¿sabes qué? pues vamos a Navajas Jalisco, este, a platicar también con, ahí hay un orfebre, este, que fabrica cosas de obsidiana, le dije, vamos a conocer las cosas de obsidiana, le compramos algunas cosas, y si hay oportunidad, vamos a ver las ruinas, y si no hay oportunidad, nos regresamos, y vamos a Santanita, para que conozcas la pirámide, y como llegamos a Santanita, ah, en Santanita hay un museo, de piezas, que donó, o bueno, tal vez no las donó, pero las tiene en préstamo, Samuel Moya, entonces hay un museo, que creo que ahorita me corriges, Rodrigo, creo que abre de lunes a viernes, de nueve a ocho, o algo así, este, decía por ahí el, el mensaje, ¿te acuerdas, Rodrigo, que cuál era el horario? No, creo que fue hasta las ocho, recuerdo que era algo así como de nueve a cinco. Ok, algo así, bueno, de seguro, de nueve a cinco, de lunes a viernes, este, está en una calle, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero esa calle está, es el museo, si le preguntan a la gente, oye, ahí en San Agustín, ¿dónde está el museo? A lo mejor los van a ver con cara de, ¿usted de qué me está hablando? Pero pueden preguntar por la biblioteca, de, de, de ahí de San Agustín, y ya te van a decir, ah, sí, de hecho está, a, una cuadra, o algo así, del mercado municipal, y como a dos cuadras del templo, de ahí de San Agustín, entonces, está muy fácil de dar, y usted pregunta por la biblioteca, entra, y sí, es la biblioteca del pueblo, pero ahí, adentro de la biblioteca, está el museo, ¿sí? Esta vez que volví, no pudimos entrar, porque resulta, creo que era como el 3 de, el 2, 3 de enero, no sé, algo así, en la primera semana, y resulta que estaban de vacaciones, ¿no? Entonces llegamos, y el museo estaba cerrado, y ahí es, para los que son, los, el, no sé, el presidente en turno de Tlajomulco, pues, mucho ojo, ¿no? Resulta que va uno, pues, cuando tiene chance, que es en vacaciones, y en vacaciones resulta que, el museo está cerrado, entonces, pues, ¿cómo puedes, no? Pero bueno, esa es otra historia. Llegamos, estuvo cerrado, entonces a mí me dio pena con Rodrigo, y le dije, bueno, ya fuimos a Navaja, pero, pues, aquí no está el museo, y le dije, oye, ¿quieres conocer el que donó las cosas, a Samuel Moya? Pues sí, le dije, es aquí como a dos cuadras, cuadra y media, pues sí, y fuimos, este, timbramos, ya nos abrieron, otra vez su esposa muy amable, le habló a Samuel, y pues ahí nos quedamos platicando, muy a gusto, gracias por su hospitalidad, por si nos estuviera escuchando, ahorita no está aquí con nosotros, tal vez en otra ocasión podamos entrevistarlo aquí en radio, este, pero nos quedamos ahí, pues qué, como una hora o más, más de una hora, más de una hora, ¿verdad? Una hora de ir, y algo de ti. Muy bien, bueno, yo creo que este es el momento, en que yo me calle momentáneamente, Rodrigo, y que tú platiques, este, llegamos, y cuál fue tu impresión, ¿no? Ok. Bueno, básicamente, y creo que este profesor, Samuel Moya Ramos, es un ejemplo perfecto de los que tendría que ser un buscador, un buscador es una persona que no se conforma con solamente lo que está a la mano, solamente por las instituciones sociales, se trata de estar en algo más, yo creo que todos somos buscadores, el único problema es que muchas veces las buscadoras nos llevan a caer. Sobramos y de repente se va volviendo un oparco, respecto a dónde se quiere uno mover, o qué se va a hacer, o qué se va a hacer. De entrada, tengo que decir que para poder ser un buscador, lo primero que podemos practicar es la primera virtud de la institución, la pro-20, porque meterte a hacer una búsqueda, implica que en algunas ocasiones nos vamos a poner en situaciones complicadas, dentro de este mismo viaje que se practica recalcando. Dadas las posibilidades, pudimos o quisimos ir a ver los vestigios que le habían mostrado a él, y no se pudo. Entonces preguntando hacia dónde más podríamos ir, nos dijeron allá arriba, pero allá arriba hay más vestigios, pero ahí no pueden pasar, ahí si van, los nazajos pueden golpear, quiere decir que entonces, hay que practicar la progencia y decir, bueno, pues hay que llegar a los vestigios, pero no llegaremos a nadie. Muchas gracias. Por otro lado, aquí el doctor Tomoya, básicamente lo que hace es describir y recorrer y volver a recorrer y volver a encontrar, pues lo que él siempre ha tenido la oportunidad de tener a la mano. En otras palabras, él es un caminante, como él mismo a la Estatística de Heredas y Arbajalda, y cerca de su casa. Y entre sus diferentes visitas, conocimientos andalzas, ha encontrado múltiples vestigios arqueológicos. Y de dónde, digamos nosotros, y la ciencia oficial, y la historia, y la geografía, establecen que en este lado del país no hay grandes centros ceremoniales. Y luego le vienen por acá a otros buscadores, que juegan, que dice, a ver, que no los hayan encontrado, no significa que los tené, y nos puso la vuelta de Guachimba. Sí, el Moya ha encontrado diferentes lugares, ha encontrado diferentes condiciones, ha encontrado estructuras piraturales, que obviamente la mayor parte de ellos están cubiertas, pero no se ha quedado allí. Se ha dedicado a visitar a diferentes personas, con esa amabilidad de la gente del pueblo. Se ha dedicado a conocer puntos de vista y opiniones respecto a lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá precisamente en la zona de Tlajón, y se ha dedicado a escribir. Aquí en manos tengo tres libros de él, una de muchas páginas de mis pueblos, donde hace relatos acerca de diferentes capítulos, de diferentes experiencias que tuvo con gente que platicaba su vida, o la vida de la zona, o la vivienda. Por otro lado, también tengo un libro que se llama Las Buenas Sonas Teológicas de San Agustín, y otro más que se llama Sonas Teológicas de San Agustín. Todos ellos hablan y plantean, mediante un agro fotográfico, de diferentes descubrimientos, de cosas que son palpables, sensibles, que nos hablan de una cultura que no solamente es el niño de taparrabo, que nos platican en los libros de historia que se ha dedicado a este lado. Él se atrevió a buscar, incluso se hizo amigo de gente relacionada con el mundo de la filosofía, con el mundo de la historia, con el mundo de la antropología, de este lado del país, de la zona accidente, y debatía con ellos, y planteaba, y los llevaba a conocer lo que de otra manera simplemente hubieran podido conocer. Pero, obviamente, la historia oficial, la historia formal, la historia científica, de repente, tiene que ser muy cuidadoso respecto a sus descubrimientos. Por lo tanto, con el profesor Moïa, se dedicó a hacer hipótesis, que planteaba como un arqueólogo aficionado, no como un historiador, no como un arqueólogo profesional, sino como una tentativa o una interpretativa sobre lo que pudiese pasar. Bueno, ahí está el trabajo de ser un buscador. ¿Qué significa? Bueno, tratar de encontrar explicaciones diferentes, porque normalmente lo que nosotros podemos ver, escuchar, oler, escuchar, no es toda la verdad, porque normalmente tenemos una historia de vida que nos muestra una realidad cotidiana, tranquila, en algunas ocasiones abrupta, pero que tiene sus verdaderas manos en un punto más profundo, en un punto normalmente oculto. Esta sección de puntos alternos pretende, en alguna forma, caer en la explicación. No significa que sea la verdad, por supuesto, que la verdad es, hasta cierto punto, incognosible, ya que cada día se van descubriendo cosas nuevas, se están descubriendo relaciones nuevas, se están descubriendo situaciones nuevas, que sencillamente por la pequeñez especial de nuestro pensamiento, nos es difícil entender en la primera instancia. Pero, el psicóloga y todos los buscadores y todas las personas que se atreven a pensar en algo más, lo que en realidad están tratando es de entender el tejido sobre el cual es la naturaleza, la realidad, la vida o incluso la espiritualidad. Entonces, si quieras agregar algo, Juan Carlos. Sí, no, pues muy interesante el punto de vista que abordas. Voy a aprovechar eso y entonces yo también me uno para decirle a la gente que siga buscando, ¿no? A lo mejor no todos nosotros podemos irnos a los cerros o el fin de semana a ver qué encontramos, pero para algunas personas a lo mejor esos cerros serán un libro, ¿no? Un video o la plática con un amigo en un café, ¿verdad? Sí, una experiencia. Me tocó precisamente tomar un taxi el otro día. Iba a acompañar a otra persona, un amigo mucho perfecto y por pura curiosidad y aprovechando pues de repente los relatos les preguntaba oye, ¿y usted no le ha tocado vivir algo así raro o extraño? puesto que hace el tema y nos aventó una historia que dice ¡Ah, caray! Dios nos dice convencido al ministerio él sí lo cree y bueno resulta que es eso resulta que de alguna manera todos hemos tenido experiencias que salen un poco de las explicaciones sociales. de esa manera el profesor Moya que es ingeniero químico que es profesor que de alguna manera ya enseñó su tiempo de servicio se dedicaba a enseñar acerca de esta realidad cotidiana y de cómo podemos entenderla y manipularla. De repente se nos salen por ahí situaciones que pues no encajan no cuadran en el proceso. El profesor Moya encontró en alguna ocasión una inscripción bastante grande y él planteaba a la sociedad de aquí Guadalajara a la sociedad histórica a las personas encargadas del museo a ver ayúdenme a entender de qué demonios habla esta esta inscripción que es una roca labrada es un pajo relieve este y que pues de alguna manera se puede encontrar simbolismo porque es pictográfica o no es escritura tal como la estamos hablando de la economía y estamos hablando de asentamientos pequeños comparados con los mascarados pero que al fin y al cabo dejaron huella y moción acerca de lo que estaban en el plasmar el profesor Moya planteaba la hipótesis de que estaban hablando de una fecha específica que con una fecha específica se había cumplido cierto hecho y les planteaba a los científicos y a los historiadores y a las personas académicas que le ayudaran a tratar de resolverlo y normalmente se encontraba según lo plantea con la explicación posible pero generosa es que podría hacer esto pero no puedo estar seguro es que podría ser aquello pero no puedo estar seguro bueno de esas explicaciones está llena la ciencia ante fenómenos que de entrada son nuevos o que no se han abordado no estoy desacreditando la ciencia al contrario mi trabajo tiene que ver con la ciencia mi trabajo profesional tiene que ver con la ciencia lo que estoy planteando en esta ocasión es que dentro de esa misma ciencia hay cosas o puntos negros o puntos retiros que no es posible cuadrarlos con respecto a la explicación en lo que la evidencia nos presenta durante mucho tiempo imperó la ciencia positivista donde solamente yo que se podía tocar era la realidad la cuestión es que la vida nos plantea a lo largo de la existencia en el mundo cotidiano en la familia afuera de la familia en el lugar donde nos encontramos diferentes alternativas que no cuadran y al no cuadrar no tenemos más que la oportunidad de hacer hipótesis en las mismas ocasiones tenemos oportunidad de comprobar otras no están lo cierto es que esas hipótesis en muchas ocasiones se corroboraban de alguna manera directa o indirecta y generaban simbolismos muchos de los relatos de los me ha tocado hablar de muchos alternos y muchos más que tengo pendientes de grabar de repente lo que tengo para los empresarios nos hablan nos hablan de símbolos universales puede decir que si fuera una persona de España una persona de Singapur una persona de Japón o una persona de México la que lo presenciara y probablemente tuviera interpretaciones similares tal vez no iguales porque la realidad es diferente para cada quien parece una persigui de cada manera pero si en formas similares y es lo que planteaba el profesor a ver yo veo en esta inscripción en este grifo nos encontramos un sol y eso podría estar hablando de un día nos encontramos de un río y me podría estar hablando de vida puesto que el agua es vida nos encontramos con un camino y nos podría estar hablando de tiempo y de esta manera él se aventuró en su camino de buscador a hacer una hipótesis que luego planteó a los científicos y les dijo a ver ahora ustedes contradíganme ustedes contrasten ustedes díganme que lo que estoy planteando no es lo correcto porque son ustedes los que tienen el conocimiento para hacerlo y nunca consiguió que ni le aceleraran de que eso era cierto pero tampoco de que fuera falso ¿por qué? porque hace falta muchos más buscadores ¿en dónde? pues en donde si están en el camino de la ciencia pues a buscar en la ciencia si están en otros caminos más cotidianos pues a buscar en ellos la cuestión no es solo la gente y vivir la vida porque la vida es una existencia que nos da para crear un ámbito de conocimiento cada vez mayor pero es decir que hasta cierto punto no estamos limitados si bien es cierto que el pensamiento puede ser en ciertos momentos estáticos o de alguna manera estar movidos también es cierto que en cuanto se empieza a mover las ideas se necesitan expandir conforme se van expandiendo vamos encontrando explicaciones nuevas pero la realidad no necesariamente vamos a ver estamos hablando de lo que podría ser de lo que podría suceder y de lo que a diferencia de lo que se piensa hay muchas explicaciones que existen a lo largo de la historia porque llegamos siempre a los mismos simbolismos porque la existencia misma es un símbolo y este símbolo tiene una intencionalidad ¿cuál? lo que nos toca descubrir ¿quieres comentar algo? ¿le saluda? ¿le saluda? ¿le saluda? que bárbaro Rodrigo me tienes aquí súper con toda toda la atención del mundo contigo me encantó el mensaje y bueno pues nada más recordarles a las personas que si les gustó este estos comentarios esta charla que tuvimos este pues por un lado pueden escucharla en el podcast yo creo que en una hora o más tardar dos ya la pueden buscar en Spotify por ejemplo ahí nada más buscan la palabra creativos y el último podcast que busquen pues va a ser este ¿no? esta charla y también en el canal de Creativos Radio en YouTube también más o menos como en una hora o dos en cuanto lo procesemos va a estar listo y bueno pues ahí en YouTube pueden poner comentarios o en nuestra página de Facebook que también es Creativos Radio si les gustó este tema adelante hablamos de muchas cosas yo creo que cada una de esas cosas da para un programa y bueno en la siguiente semana pues ya tenemos tendremos un relato más de los de Rodrigo ¿no? entonces pues yo me despido agradezco su atención y pues ahora le paso la voz a Rodrigo para que se despida como debe de ser muchas gracias antes de nada quiero comentar que los que tengan oportunidad tiempo ganas de buscar conocer a un buscador se den la vuelta pues pregunten por el museo por la biblioteca pregunten por el profesor si hay tiempo y oportunidad con todo gusto yo creo que él los puede recibir un rato o si no hay oportunidad de conocer todas las piezas tan interesantes que existen en el museo y eso nos habla pues de que se supone que no debería haber nada hay un montón de cosas y muchas más que quedan por descubrir y por otro lado también si tienen la oportunidad el profesor tiene un montón de libros que los que ha publicado valen la pena no son libros caros son libros publicados algunos por el que acumulco otros por su propio otro camino y por supuesto que él los pone a la venta si no lo puede hacer alguno le ayuda a él le ayuda a que mantenga esta historia mucho de lo que él es historia viva de la zona donde tocó vivir y también conviertan en buscadores y tal vez en historiadores objetivos en la historia que le toca vivir también tengo invitándolos a que si tienen algún relato que quieran escuchar propio familiar de la zona con un comentario pequeño que yo pudiera que me los envíen el correo no lo tengo aquí la mano pero ahorita Alejandro y pues nada más que los tengan paciencia porque de repente son muchos y es mucho el trabajo cotidiano una vez más lo que para lo cotidiano pues hay que escribirlos y hay que interpretarlos y hablar de simbolismo pero dentro de eso sería interesante poder lo podemos encontrar en cada uno de nosotros muchas gracias por su atención muchas gracias por su tiempo yo tengo sus órdenes para cualquier comité o aclaración sepan que lo que decimos son como siempre hipótesis porque la verdad es pura de la gente pero dentro de las hipótesis la verdad que hemos encontrado esto es lo que nos han dado muchas gracias y buenas noches muy bien pues bueno el correo es creativos.co o sea creativos.ceo arroba gmail.com si ahí pueden hacer llegar los comentarios todo lo que quieran y se los hacemos llegar aquí a Rodrigo y pues también me despido y nos escuchamos en la siguiente chau